Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE te presentamos las noticias de esta semana Comenzamos esta edición con los destacados La Facultad de Ciencias Exactas organizó la charla Educación Basada en Competencias en la Universidad a cargo del Magíster Uriel Kukerman, un destacado investigador en el campo de la tecnología educativa Esta charla estuvo destinada a docentes de las Facultades de Ingeniería de la UNCE y fue impulsada desde el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros en el marco de sus 30 años de creación En el marco de la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria, la Facultad de Humanidades realizó el seminario Complejidad, Comunicación y Política a cargo del Dr. Leonardo Rodríguez Soya Doctor en Sociología por la Universidad de Toulouse, Francia y Doctor en Ciencias Sociológicas por la UBA Fundador de la Comunidad de Pensamiento Complejo La Cátedra Abierta de Emprendedores continúa dictando sus clases a cargo del Dr. Nuno Almeida, proveniente de Portugal quien además disertará este lunes 22 una jornada sobre marketing social Vamos a escuchar lo que comentan los organizadores Toda la comunidad universitaria y la de Santiago del Estero tenemos el lunes 22 en el Paraninfo de 17 a 21 horas la jornada que la llamamos El Emprendedor y las Buenas Prácticas Lo invitamos a participar, es muy interesante esta jornada lo diferente y especial que va a tener es que lo vamos a hacer y compartiendo conocimientos con el Dr. Nuno Almeida un profesor y un destacado investigador de la Universidad Politécnica de Portugal que tiene experiencia en emprendedorismo y en marketing especializado en turismo en lo que es la Unión Europea y Portugal Estoy en representación de los centros de estudiantes estamos trabajando en conjunto con la Escuela de Emprendedores venimos trabajando desde el año pasado y la idea es que los chicos puedan sumarse a la jornada son estudiantes que más allá de que estén o no en carreras que estén vinculadas al emprendedorismo nosotros siempre decimos que cualquier carrera cualquier profesional es un emprendedor en potencia entonces nos interesa que los estudiantes vengan a escuchar a compartir sus experiencias porque estamos llevando esta perspectiva desde un sentido profundamente social trabajando y pensando la realidad de Santiago del Estero pensando la realidad de Argentina así que nos interesa a nosotros como estudiantes poder escuchar, poder aprender y también aportar cómo trabajamos el emprendedorismo desde las diferentes carreras desde las ciencias sociales, desde las económicas desde la salud, desde las exactas, etc. y seguramente nos vamos a poder llevar buenos aprendizajes entre todos La Escuela de Artes y Oficios apuesta nuevamente a una oferta académica de cursos y talleres que recuperan oficios ancestrales en esta oportunidad dialogamos con Gastón Segura director de la escuela La verdad que tuvimos un primer cuatrimestre bastante movido con más de 2.200 cursantes con una propuesta bastante variada y que la idea es en este segundo cuatrimestre poder seguir variando o generando nuevas alternativas La idea nuestra es poder seguir brindando las capacitaciones en oficios que veníamos realizando en el primer cuatrimestre que realmente tuvieron muchísima demanda cursos como instalaciones eléctricas sanitarias de abrir una comisión terminamos teniendo 5 o el de, no sé, instalación de Durlock de una comisión que abrimos terminamos con 3 y no seguimos inscribiendo porque el curso era cuatrimestral o con 3 comisiones en Melamina digamos hubo muchos cursos que tuvieron una gran demanda y en este segundo cuatrimestre estamos con algunas ofertas nuevas cerramos un curso de cerrajería un curso de reparación y mantenimiento de PC si está todo bien nos están entregando el proyecto ya para empezar a ejecutar un curso de carpintería en aluminio o sea la idea es poder generar ofertas para el mercado de trabajo que tengan una rápida salida laboral Hasta aquí les presentamos lo más destacado de esta semana nos encontramos nuevamente la semana que viene con una nueva emisión de InfoUns ¡Gracias! 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 ¡Gracias!